Hola amigos, la fuerza de la luna nueva desde el signo de escorpio nos va a hacer vivir una semana llena de sensaciones muy placenteras. Será un buen momento para reactivar todas las relaciones que mantenemos con el entorno, amigos, familia y esto lo vamos a notar a nivel anterior. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Aries, entremos en una semana que viene marcada por los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter en tránsito por tu casa octava. Te van a ayudar a que todas aquellas vivencias que tengáis, para que éstas resulten más positivas, muchas de ellas van a tener que ver con los sentimientos, pero otras van a afectar a la economía. Te notarás que todo lo que realizas lo vas a llevar a cabo con un gran entusiasmo. En el trabajo serás capaz de organizarte muchísimo mejor y verás a desarrollar este con más vemencia. Te sentirás con más fuerza para defender tus puntos de vista. A nivel sentimental es donde quizás tengas que esforzarte un poquito más para que tu pareja te comprenda y de esa forma conseguir que la armonía reine entre vosotros. La mejor manera es que busquéis puntos en común. El diálogo con ella evitará que las diferencias entre vosotros sean mucho mayores. En salud es donde deberéis cuidaros un poco, pues a veces el estrés puede con vosotros y os altera un poquito los nervios. Ellos debido a que desearás tener todo bajo control. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, se puede decir que para vosotros los toros se presenta una semana donde os tocará luchar debido a las disonancias planetarias de Marte desde vuestra casa quinta. Marcarán de alguna forma vuestro destino, pues os harán vivir ciertas situaciones que provocarán complicaciones, afectando sobre todo al trabajo. Ciertos inconvenientes que ya estabais dando por zanjados vuelven a vosotros. Debeis centraros en dejar todos los temas de pasado resueltos para evitar que os perjudiquen tanto a nivel laboral como en la economía. Centraros en ello y veréis como todo deja de ser un lastre. A nivel sentimental, los implicos negativos que recibís de Saturno desde Sagitario pondrán patas arriba a vuestros sentimientos y estos van a afectar sobre todo a la relación de pareja, pues os van a hacer sentir inseguros y eso es lo que vais a transmitir en vuestra forma de actuar a los demás. En cambio, a nivel de la salud os vais a encontraros pletóricos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Buenos Géminis, unas disonancias del Sol con Urano y Plutón desde Capricornio os traerán mucha inestabilidad a vuestra vida. Será un momento en el que deberéis plantearos todo, tanto a nivel laboral como sentimental. A nivel laboral os tocarán vivir unos días con los que os sentiréis que todo se tambalea. Bien, porque no sabéis cómo enfrentaros a la situación, por ello debéis actuar con determinación. Momento propicio para evaluar vuestros objetivos y ver a dónde queréis llegar y lo que queréis llegar a conseguir. Aunque lo bueno es que tengáis que reflexionar y ver cuáles son los obstáculos a los que estáis enfrentando. Pero también analizar vuestro modo de actuar, pues a veces sois vosotros mismos el que no seguís el camino por el que debéis ir. A nivel de los sentimientos, también os va a afectar mostrando esa faceta vuestra, con la que nadie puede y alguno puede salir herido de esta circunstancia. En salud debéis intentar cuidaros un poco más para estar más fuertes. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entráis en una de las semanas más importantes del año para vosotros. Además, contáis con uno de los tránsitos planetarios, como es el de Júpiter, pues vuestra casa quinta, resultando muy favorable no solo a nivel laboral, sino también a nivel de los sentimientos. Serán unos días donde deberéis concretar vuestras metas y sobre todo hasta dónde queréis llegar. Ellos va a venir muy bien para que el futuro resulte más prometedor. Ha llegado el momento en que reconozcan la varía, pues todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Tus relaciones con los demás también mejoran, pues sabrás cómo conectar con cada uno de ellos, favoreciendo la tranquilidad entre vosotros. A nivel sentimental es donde tendrás que ser un poquito más conciliador, pues los que tenéis pareja pueden surgir ciertas desavenencias debido a que ésta no comprende que tengas que atender a los que te rodean y dejarla a ella un poco abandonada. Para aquellos que os encontréis solos, va a ser por muy poquito tiempo, pues alguien va a entrar en vuestra vida y se va a quedar a vuestro lado. En la salud vais a notar cómo mejoráis de todas vuestras dolencias. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, esta última semana de octubre será para vosotros muy prometedora. Recibiréis los poderosos influjos de varios planetas, entre ellos Marte, Júpiter y Mercurio. Se puede decir que atravesáis un periodo donde todo va a mejorar. Te va a ayudar a nivel de las relaciones, resultando más favorable a aquellas que tienen que ver con los compañeros de trabajo. Además, entras en un momento donde van a surgir cambios que van a resultar muy afortunados, que van a afectar sobre todo al área laboral, nuevas oportunidades o contratos, aunque debe ser un poquito consecuente con lo que quieres conseguir y eliminar de tu vida los sueños y qué meras, que lo único que te pueden causar es que no te centres en lo verdaderamente necesario e importante. A nivel económico, aunque eres una persona que te gusta ahorrar, serán unos días donde debes marcarte lo que quieres y lo que deseas para no desestabilizar tus ahorros. En el amor, el tránsito de Venus te lleva a vivir unos momentos muy dichosos. Tus emociones van a estar a flor de piel. El entendimiento con tu pareja será total. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque llevéis unos días en los que miles de ideas rondan por vuestra cabeza, os tocarán ser más realistas, pues entráis en esos momentos en que cierta inestabilidad se puede adueñar de vuestra vida. Unas disonancias planetarias están afectando a vuestra casa segunda. Debreis ser muy cautelosos a la hora de tomar decisiones, sobre todo si tienen que ver con la economía. Si estáis pensando realizar una compra, meditar si sois capaces de afrontar los gastos que esto supone. Pero sobre todo si tenéis que firmar algún contrato, leer muy bien la letra pequeña para que no os engañen. A nivel sentimental tendréis emociones intensas. Si no tenéis pareja, alguien que estaba en vuestro entorno se va a convertir en muy importante para vosotros. Aunque a veces en este sentido podréis notar como la inseguridad se apodera de vuestro interior, pues no creéis a veces en los sentimientos que puedan tener los demás hacia vosotros. En salud, en cambio, desaparecerán esas pequeñas molestias y vais a comenzar a sentiros con más fortaleza. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el sol acaba de abandonar vuestro signo, aunque todavía vas a estar bajo su fuerte influjo. Debes intentar aprovechar al máximo para iniciar esos cambios que quieres dar a tu vida. A nivel de vuestra economía, si estáis pasando por un mal momento, notaréis como este poco a poco desaparece. En este nuevo ciclo van a desaparecer los obstáculos de vuestro camino, instaurándose la tranquilidad en vuestra vida. En el amor os va a tocar vivir unos grandes momentos con la pareja. Para aquellos que os encontréis solos, alguien de vuestro entorno que parecía que no os hacía mucho caso, de repente se va a dar cuenta de sus verdaderos sentimientos. A nivel personal os daréis cuenta de que estáis muy fuertes. Nadie os va a poder poner freno. De esa forma la seguridad se va a apoderar de vuestro carácter. A nivel de salud, esas pequeñas molestias de espalda que estabais sintiendo desaparecen. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito del sol por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. No tenéis otros dos tránsitos planetarios muy importantes que se van a producir en estos días. Como os digo, el principal, el astro rey, que ha comenzado a moverse por vuestro cielo y por otro lado vuestro planeta regente Mercurio, que os va a ayudar a sentiros más fuertes y con ganas de luchar. Vuestro trabajo se va a convertir en vuestra prioridad. Esos cambios que deseabais por fin aparecerán podría tratarse de un nuevo contrato a un ascenso en el que ya tenéis. A más os va a apetecer iniciar nuevos proyectos que, aunque sean muy ambiciosos, vais a llegar a triunfar en ellos. Os aconsejo que no os olvidéis de los que os rodean. Son también una parte muy importante para vosotros y que sin su apoyo no conseguiríais vuestras metas. Una persona que está a vuestro lado os va a apoyar a nivel laboral y van a surgir cambios muy favorables en este sentido. En el amor, vuestra pareja, como no, se va a convertir en vuestro mejor apoyo, pero a la vez la complicidad va a resultar vuestra mejor bata. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se puede decir que esta semana para los Sagitarios tendrá un signo ambivalente. Pues estaréis marcados por unas fuertes disonancias planetarias de Marte y Saturno y serán unos momentos en los que debéis luchar más de lo normal para conseguir vuestros objetivos. Pero estas disonancias os traerán pequeñas complicaciones e inseguridades. Donde más lo vais a notar es a nivel laboral. Van a aparecer ciertos inconvenientes. Por ello, debéis prestar más atención a lo que realicéis. Pero también a los comentarios que hagáis o que otros realicen. Pues pueden crear ciertas controversias a vuestro alrededor. En el amor, lo más importante es que te armes de paciencia. Pues esos pequeños roces que tenías con la pareja se van a ir disipando. Ya que los celos por fin desaparecen. Te darás cuenta que te ama con todas sus fuerzas. A nivel económico vas a notar como el equilibrio entra entre lo que gastas y lo que ganas. Hasta podrías ahorrar un poco. Sobre todo para darte algún capricho que deseas. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, esta última semana va a resultar algo movida para vosotros. Pues unos aspectos desfavorables de Urán y Plutón con el Sol nos van a dejar tregua. Parecerá que todo se pone en vuestra contra. Serán unos días donde deberás tomarte la vida con mucha calma y no tener prisa por resolver nada. Lo mejor será en que todo aquello que lo dejes para más adelante. A nivel sentimental la situación resultará un poquito más favorable por las relaciones que cobrarán un fuerte impulso. Te va a gustar rodearte de los tuyos, la familia, amigos. En algunos casos estos van a ser un gran apoyo para ti. Pero no debes olvidarte de guardar tu tiempo, sobre todo para la pareja, si la tienes o para ti mismo. Pues a veces tantas obligaciones hacia los demás te pueden llegar a agobiar un poco. A nivel de salud gozarás de una gran fuerza física y esto puede llegar a sobrecargarte en el aspecto físico. Realiza ejercicio más moderado. Aquellos que estéis saliendo de una operación o enfermedad vais a notar como todo mejora. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, acuario, estos días que se presentan para los acuarios van a resultar muy importantes y favorables. Pues os vais a encontrar bien aspectados por un tránsito muy importante que va a comenzar a partir de estos días y será el de Júpiter por vuestra casa décima. Entráis en una etapa o nuevo ciclo de vuestra vida que va a traer la suerte hacia vosotros. Pero en cualquiera de los ámbitos, laboral, amor, todo. Momento muy importante para que esos nuevos proyectos que tenéis salgan. Si estáis a la espera de un nuevo contrato de trabajo recibiréis noticias muy positivas en este sentido. A nivel de las relaciones deberéis ser un poco más cuidadosos. Pues a veces estáis por sentado que la otra persona tiene que sentir por vosotros. Y lo mejor que podéis hacer es darle un respiro. El diálogo puede ser el medio para que los problemas no sean ni resulten mayores. En estos días vais a notar como muchas de las situaciones que estaban bloqueadas no avanzan hacia ninguna parte. Pero van a empezar un poquito más adelante a abrirse camino. A nivel de la salud, cuídate un poco el ejercicio físico, te va a resultar muy reparador. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, estos días os encontraréis más sensibles y buscaréis como ayuda en todas aquellas personas que os rodean. Además entráis en una semana marcada por los tensos aspectos que os está enviando Marte en tránsito por vuestra casa séptima. Os pueden crear ciertas inseguridades a la hora de relacionaros con personas de vuestro entorno. Sobre todo intentar no discutir ni querer imponer vuestro criterio de forma reiterada. Notaréis como esta situación se va a ver suavizada. A nivel laboral y económico en cambio la situación va a resultar más favorable. Pues la economía mejora. Por fin el dinero comienza a llegar a vosotros y hasta podéis hacer frente a aquellos gastos que os traían un poco de cabeza. En el amor si os encontráis solos va a resultar por muy poco tiempo pues alguien va a entrar en vuestra vida y va a ser como un ciclón que va a reavivar la llama del amor en vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Scorpio y suerte para todos en general.